Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, despierto esta mañana y vienen a mi mente reflexiones que tienen que ver con mi pasado, sobre el ser humano, sobre lo que significa la vida y sobre mi existencia aquí y mi ahora en este mundo. Señor mío y por tu gracia puedo comprender que la vida es un regalo hermoso que tú me das de vivir, de existir, fruto de tu amor, de tu poder. Sé, mi Señor, que me motivas con tu amor y que tu misericordia es insondable. Sin ella no habría salvación. Y creo que algún propósito tienes para mí y me invitas a ir descubriéndolo día a día según tu voluntad me lo permita. Divina voluntad, muéstrame el camino. Por eso, mi Señor, quiero aprovechar todas estas grandes oportunidades que tengo en mi día a día. Quiero rectificar mis errores y demostrar que soy capaz de asumir retos y sacar adelante cualquier proyecto, sobre todo, mi proyecto personal de vida, mi relación contigo. Porque en mi vida tú haces parte fundamental. Por eso te ruego, mi Dios, no permitas que nada ni nadie me aparte de ti y que nada me deje perder esta confianza. No permitas que me deje ganar por la pereza y ayúdame a cumplir con mis tareas. Dios dé la vida, dame vida. Quiero tomar conciencia de la inteligencia que me has dado y quiero usarla para bien, para amar, para ayudar al prójimo, para perdonar, para hacer lo que tú, Señor, esperas que yo haga y más. Quiero darte gracias por la oportunidad de estar en oración contigo, mi Señor. Gracias, porque en esta mañana tú recibes mi oración, tú recibes mi presencia y puedo sentir cuánto me amas al darme otro día más de vida, Señor. Al poder ver esa luz del sol que pronto iluminará por completo, que trae alegría, que trae color, que trae vida. Disfrutar del azul del cielo, Señor, disfrutar del viento, disfrutar de la lluvia, del aire que respiro, de las aves que cantan, de la familia, de los seres queridos, de los que me acompañan en el día a día. Siento cuánto me amas al darme otro día para agradarte, para arrepentirme. Yo, Señor, hoy y cada nuevo día lo inicio pensando en ti y en lo afortunado que soy al tenerte y contar contigo, porque puedo entregarte todas las actividades que hoy tendré que enfrentar. Amado Dios, qué alegría saber que me escuchas y gracias por esta promesa de la oración, este regalo fruto de tu amor. Señor, me motiva mucho levantarme y decirte, aquí estoy, mi Señor, porque tú me lo has permitido. Porque sé, Señor, que tú me dirías, no temas, estoy contigo, dondequiera que vayas, allí estaré. Oh, Dios, yo te doy gracias, gracias, mi Rey amado, porque para ti no hay imposibles. Gracias, Señor, porque todo es posible para el que tiene fe. Hoy te ruego, Señor, enséñame a confiar en ti, a vivir confiando en ti, sabiendo que de tu mano el camino es seguro. Hoy quiero entregarte a todas esas personas personas que te reprochan porque se sienten abandonadas por ti, a esos corazones que sienten que tú no los escuchas. Señor, tócalos. Oro y te entrego a todos aquellos que se sienten confundidos, desorientados, asustados, y quizás en su dolor o con sus preocupaciones no alcanzan a sentir tu presencia ni alcanzan a ver que en medio de la oscuridad tú les estás mostrando la luz que los puede guiar y sacar adelante de sus dificultades. Yo te pido por ello, Señor, porque yo sé que tú no despreces una oración en favor del pobre y del afligido y a pesar de mis miserias me atrevo a presentarme ante ti porque tú por nosotros los pecadores entregaste la vida. Aceptaste morir en cruz con toda la humillación y el desprecio para devolvernos la esperanza de que un día también podremos estar en tu presencia, Señor, y te doy gracias. Te pido por los corazones que lloran y que sufren, Señor, y que no encuentran paz ni consuelo por los despreciados, por los que sienten, Señor, desprecio, por los que sufren desprecio, por los que están secuestrados de su libertad, de sus pensamientos, por los que no tienen que comer, por los que no tienen medicinas, por los que hoy lloran la pérdida de un ser amado, por los que hoy sufren injusticia, calumnia y desprecio, como tú lo sufriste, Señor, por ellos es mi oración para que tu compasión le devuelva la esperanza y la alegría. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti y por eso yo te entrego a los que están alejados de ti, que te encuentren y te den la gloria, porque para ti todo honor y toda gloria, Señor, hoy y siempre. Jesús, en este nuevo día yo quiero encomendar mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi corazón en tus santas y benditas manos, porque yo quiero, Señor, poder agradarte y aunque no he podido, hoy, confiando en tu poder y en tu nobleza y en esa misericordia que da a quien no merece, yo quiero pedirte que me ayudes que me ayudes a ver donde no soy capaz de ver por mí mismo, que me enseñes a amar, que me enseñes a ser humilde y que pueda reconocer mis debilidades, que no tenga que llegar a los momentos de dolor y de tristeza para entonces postrarme a aclamar perdón y auxilio. Hoy, Dios, hoy quiero levantar mis manos, hoy quiero levantar mis manos con alegría, porque no quiero seguir siendo yo, quiero que seas tú que vivas en mí y le des sentido a mis días, me devuelvas la esperanza y la alegría, me devuelvas el deseo de seguir adelante, me devuelvas el deseo de levantarme, Dios bendito, en este nuevo día, dame fuerzas, tómame, levanto mi mano a ti, Señor, para que me levantes, para que me permitas caminar confiado y con alegría en este nuevo día, yo no siento miedo, mi Señor, yo no siento angustia, tú te has quedado con ellas y yo te doy gracias, porque yo creo, Señor, que si tú quieres, tú puedes, porque para ti todo es posible, porque tú no conoces de imposibles, tú eres mi Dios, tú me diste vida y me has dado el regalo y me has dado el regalo más hermoso, permitirme creer en ti, permitirme creer que me estás escuchando, permitirme creer que aunque este cuerpo muera, viviré en ti de nuevo, Señor, en ese mundo maravilloso donde vives tú, cuerpos glorificados y seremos como ángeles, y yo quiero vivir mi vida para entonces un día también alcanzar aquella nueva vida prometida, Señor, dame fuerzas y dame la confianza, yo te alabo, yo te bendigo, oh Dios altísimo, guíame, Señor, ilumina mis caminos para que yo no sea confundido, tómame de la mano, Señor, para que cuando tropiece tú me levantes y dame la confianza de saber que me guías cada instante, que me acompañas en cada momento, que eres tú mi fuente de fortaleza, que eres tú quien me da la esperanza y la confianza, Dios altísimo, que eres tú quien renueva mis fuerzas, que eres tú quien calma mis miedos y mis angustias, que eres tú, Señor, quien devuelve la alegría, quien devuelve, Señor, la sonrisa a mi cara, Dios amado, gloria a ti, hoy siempre, aleluya, 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 a Dios el altísimo, al todo poderoso, hoy, Señor, que tu mano me tome y cada uno de mis días, yo pueda caminar a tu lado, porque a tu lado el camino es seguro, porque a tu lado, Señor, nada temeré, porque podrán caer a mi derecha y a mi izquierda, mas a mí no me tocarán, porque yo voy confiado en que tú me cuidas y clamo que tu bendición me alcance, Señor, me proteja y me bendiga, que yo con corazón abierto, lleno de esperanza, Dios altísimo, recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.